Diori Hernández, quien conectó HIIT para que los Tigres tomaran la ventaja en este partido del día de hoy frente a las Águilas Ibaeñas. Diori, en un partido, como siempre, de mucha algarabía y mucha presión frente a las Águilas Ibaeñas, pudiste conectar el HIIT para que los Tigres se fueran delante. ¿Cómo te sientes con el desempeño hasta el momento de los Tigres? Tú me entiendes, yo creo que sí, yo creo que todas las cosas han salido bien en estos primeros juegos. Un juego arreñido como el de ayer, el de hoy, yo creo que aproveché de la oportunidad, tú me entiendes, una situación que yo sabía que tenía que producir para mi equipo y gracias a Dios, a la hora buena, salió el HIIT. Yo creo que, nada, tú me entiendes, así, cada día vamos a estar apulando cada pelotero uno. Ayer fue Rilidiano, hoy fui yo, yo creo que cada quien está poniendo su cariño de arena. Mucha gente se pregunta, Diori, todavía, Diori viene de una lesión, de una operación, no ha tenido molestias, no ha tenido ningún tipo de dolencia, ¿te sientes bien al 100%? Yo creo que sí, yo creo que me siento 100% ready ya, tú me entiendes, eso fue cosa del año pasado, esa lesión, yo creo que es un año nuevo, yo creo que estoy 100% en óptimas condiciones y gracias a Dios, los resultados están viendo en el terreno de juego. ¿Cómo ves al equipo con relación a la competencia? Ya seguimos empatados en el primer lugar con las Estrellas Orientales, ¿cómo ves para los partidos que están por venir la profundidad y el talento de los Tigres del Liceo? Seguir lo que estamos haciendo en estos seis juegos, yo creo que salir a jugar fuerte en el terreno de los juegos, si no, no es por vencido, tú me entiendes, jugar día a día, sin importar el contrario, quien sea, tratar de ganar los juegos más que se pueda. Bueno, felicidades, Diori, muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos con más de Liceo TV. Gracias.